Impresionante, Ania 97 Suave, suavecito Y son los dedos mágicos Tisha Como, pero como Paña, 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 paña Paña, 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 paña Tisha Escúchala Escúchala Dime Y que venga el sabor Ahora Impresionante Suave, suavecito Y son los dedos mágicos Para la bella calle Alicina Casoles, amor, la pequeña Chape, hermosa, amor Bellas, con jeje Hermosa, aquí Sabor y el bueno Todas las chicas y jodlas Hermosa, mi, mi, de la tibia Chape, gallecanos del sabor Todos los dedos flores Siempre, siempre Paña, 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 paña Paña, 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 paña Tisha Paña, 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 paña Paña, 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 paña Yo Ahora En la tarde Mi compadre Luego fui Paña, 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 paña Mi compadrito es el M.P. y se amó el amor, la bella Zaraí, ya lo perdimos y no, su cuñado es el rector, y Karen, la bella Michez, el famoso Guz, ahora, tréntate y sonata mi compadre Píspec, se amó el Bocó, pequeña princesa, machucito y se amó la morita, el famoso Calvira, su pequeño Joshua, para Yolanda su pequeña patina, bendito para yo de ti, con y como carnita no venga, paquimba, de galeras, de frutos, bienvenidos hoy, para Tim y Zaragoza, para el Jorvis, y el Yogi, ese gris, chamacos de galeras, el esquí en el baño, vamos, manas unidas, chamacos 26, todas las chicas estas, misteriosos como yo que siempre, pero siempre, paña, 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 DJ, hermoso público, ahora, hasta los ángeles Calipa, para Chikoti, y macho, mame, cuero, barbilla, para Poydino y yo, son Puda, y chiquitos de cabellitos, y chiquitos de cabellitos, y chiquitos de los seis, y manos de la mancocha, y dime Popón, pendiente juguichos, y el Fuda, con y al 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 Para el gris y la pagocia Ahora, para el tape Calle claro del sabor Adri, sonores buenos Que con mi compadre los chitos La pala es la milita A mis amores buenos, eso dime Ángel y Adel y el bosque de fuego bonita Para el olímpico de los chavarrostros Y ser los bailos de turo Siempre Ania, la bella Lucero Mamoso Calavera, la banda de San Antonio Somor y Miriam, Chocolatito Todos los tenis Zaragoza Chichas Sabón Gris y Mono Y Freddy, Charlie y Julio Tati Para el gris y el famoso Gussi Guss La profa Vene Los primos y los siglos, Mickey y Freddy Los chicos Gris Ahora Ahora El dice perdón, abre la pagocha El trasfermata, cuantos y mujer El cuello Peluso Sania Y muchos no se pierdan La bella Marnecina, famosa jueza La preciosa Mimi Papala La bella Paloni Pequeña Naomi Y toda la banda Chamacos irresponsables No malita Entra mi esposa Carmen El terminador Su esposa José Liga Noche Negro El Cheche El famoso negro Toda la chica WF Y el de mi mano Y el de mi mano Y el de mi mano y pojo Pati Sona Mi compañero Pistola Esa mancha De ese teléfono Yo la conozco Un saludo Ay Pania A donde se va Se le llaman La macocha El pato El chico El chico La mocha Es mi Pequeño Soni Pania La pequeña Caminera Y chicas Está Pania Son Pania 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 Ahora Y si chico No es amor Viridiana Y en el barrio 22 con 10 El picho Vos Y el todo Es poca Samatos Parrañeros Y hombre Pania Los primos La Vamos a chupita Su esposa Dormir La pequeña Yusel La que es amor La pausa Y Bienvenidos Ay Para eso Los hijos Del sitio Pania Samor La bella Cartita Los ángeles Mayeros De su pañal La pata De la reina Pania Vamos Pania Ahora Pania 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 Dice Ahora Para que diga Sabroso Nene El río Samor La bella Tiri Todos los Chapatos De maduros Chiblachos De su Orquesta Pania Amar De su Peruso Hola Todos los viejos De su Siga Mi compadre Las viejas Ania Benítez López Amigos Hoy Llegó Para el sonido El sonido Es el de Tomo Rino Axel Manilla Pequeña Duda Villar Chacrachina Manolo La guerra El beso Pania De corazón De corazón El gato El gato El gato El gato El gato El gato Pania Alicina Alcalde Mario Julio Con un De sus ojos Y hace Trabajón Y dice Pania Ahora Pania Impresionante Pania 97